En ese tiempo que decía que de la seguridad se encargaba usted y creo que lo ha cumplido y seguimos trabajando de la mano con usted. Muchas gracias, señor gobernador. Señor gobernador, la comunidad de Arteaga tenemos mucho que agradecer por todo lo que ha hecho por este municipio y por nuestras familias. Estamos muy contentos de que a nuestra ciudad le haya nominado Pueblo Mágico, porque la comunidad ha cambiado desde entonces y sigue creciendo para bien de todos los que vivimos aquí. A la ciudadanía nos ha servido mucho que se reconozca a Arteaga como Pueblo Mágico, porque trae muchos turismos. Gracias, señor alcalde, por recibirnos en este Pueblo Mágico, que además es aquí en la región sur, es emblemático en muchos temas, pero claro que en el tema del turismo. Agradezco a quienes me acompañan acá al frente, agradezco a los trabajadores de la construcción, que van a ser los encargados de esta obra, que va a ser para bien de Pueblo Mágico. El primero, en el tema del turismo, somos ahora un estado que está recibiendo visitantes. Es cierto, Jesús, la paz es importantísima. Importantísima. Nadie va a un lugar con violencia a pasear, porque corre el riesgo de quedar en medio de una balacera, porque corre el riesgo de sufrir un daño, porque corre el riesgo de vivir. Entonces, la paz y la tranquilidad, jóvenes del Zaziteca, es bien importante. Quienes vinieron a robarnos la paz, eran delincuentes, eran malhechores, que trataban de controlar el tráfico de la droga, y de pasadita, pues dañar a la comunidad. Y de pasadita también vender droga entre nuestras hijas y nuestros hijos. Nosotros no aspiramos a ser un pueblo de adictos, no podemos aspirar a ser un pueblo de marihuanos, no podemos aspirar a ser un pueblo de cocainómanos. No podemos eso, no podemos. Si alguien cayó en esa adicción, hay que sacarlo, con solidaridad, hay que ayudar a ese joven, hay que ayudar a esa mujer, a ese hombre. Pero no podemos aspirar a ser un pueblo de marihuanos. Eso no podemos hacer. No está bien. No está bien. Vamos a seguir, señor alcalde, trabajando en la seguridad. Vamos a estar muy cerca de usted. Queremos fortalecer las instituciones para que eso nunca vuelva a regresar. Un pueblo con inseguridad se empobrece. Vean ustedes las noticias en otras partes del país. ¿Te dan ganas de viajar a esos lugares? Pues no, no te dan ganas de viajar. Igual estoy en un restaurante y pasa lo que sucedió ayer.